Música Estamos acá muy contentos de recibir este premio que nos da YouTube por los primeros 100.000 seguidores No, 350.000 350.000 tenemos Agradecemos a los suscriptores Muchas gracias Gracias a todos los que nos han dado una mano con esto Ah, falta más Ahí va Esto es un auténtico opening box Open box Listo Topo Esto es por... Miren Agradecemos Saquémoslo Sacá el plástico Bueno, muchas gracias a todos La verdad estamos recontentos sobre esto Gracias Gracias Que bueno que ven los videos, los videoclips, que ven los pelicos web TV o sea que ven todas nuestras historias se giran Miren, sigan viendo Vamos Buenas, buenas Buenas Tantas ganas de salir que había, ¿no? Desde las 4 y media que están acá, ¿no? Buenas Buenas, buen año ¿Bien? ¿Bien? ¿Y todo? ¿Bien? 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 Arranca el año y arranca nuestras giras Arrancamos por Chile 7 shows Arranca nuestra aventura de este año Espera, nos vamos de Santiago y Santiago Arrancagua Arrancagua, gente ¿Pero nos quedamos en Santiago o...? No, no, Arrancagua De una Llegamos acá al aeropuerto y Arrancagua ¿Ven qué? ¿El micro? ¿Por qué? ¿Está muy grave la aplicación que le han de hacer a... Cuidado, las 7 shows, todo el ángulo ¿Chico, ¿sabe cuánto sale el Master Tour, por favor? No, no, yo siempre leo, pero eran tipo las 7 cosas Escuché que, por ejemplo, hay un solo avión, ¿no? Sí Bueno, ¿cuándo es? No quiero ver, no, si te buscan los 7 No, dos aviones, con la acción Antofagas Hay una aplicación que nos indica cómo irnos de viaje Para que no le pongamos a ella Todo lo que le estoy preguntando ahora Y me pregunta, claro, yo que no quiero hablar Gracias, simpatía Con la acción Antofagas, Antofagas, Santiago ¿Y en Agulva nos quedamos un par de días? En Santiago, en Santiago ¿Y en Santiago nos quedamos? Sí ¿Y qué, querías otro lugar? No No ¡Woo! No hay plata ¡Ay, acá también! ¡Ay, acá también! ¡Ah, no! El volante de cabina Ocupar sus puestos para el decolaje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos en Santiago, primera escala. Estamos comiendo en... Brito. Brito. Deliciosas angustias. Comida de aeropuerto. Qué divertido estar muy de acá. Y ahora nos vamos en micro. Pero como... Cuando lleguemos va a estar todo cerrado y a la hora de cenar, no sé cómo vamos a ir al aeropuerto. Este aeropuerto es famoso porque caminas mucho, mucho, mucho. Hasta llegar a migraciones, hasta llegar al estacionamiento. Hasta todo hay que caminar muchísimo. Está bueno porque te mantienen en estado. Música Música Y ahora? Y ahora? Y ahora? Y ahora? Y ahora? Arriba donde? Arriba. 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 Pero por este ascensor? Si, si, si. El ascensor. Es el ascensor. Que está rico Debe, de... Ahí. Ahí está todo. Si, dale. Dale, dale, entro, entro. Dale, dale. Cuanto. Acá ves? ¿Estás seguro que es acá? ¿Es acá? Capaz quedan más atrás, ¿no? Hay lugar nuevo Para mí, el estacionamiento estaba abajo ¿Está abajo? Para mí estaba abajo Si estos no salieron Quedamos acá Debe haber por lo menos dos personas Que saben a dónde tenemos que ir Bueno, uno va con los primeros Otro se queda con los últimos Nos van juntos los dos que saben Bueno, también pueden mandar un WhatsApp Hay que bajar ¿Por qué? ¿Qué dijo? Hay que bajar, ¿viste? Yo te dije que era abajo ¿Está abajo? ¿Está abajo? No sé Toby dijo que subamos Toby dijo que subamos Nadie dice nada Bueno, que entramos todos en una vez Y un viaje Ya nos perdimos en este aeropuerto una vez Lo podrán haber visto en un episodio Ya nos volvemos a perder en el mismo aeropuerto ¿Y yo creo que fuimos? ¿Aquí lo piso antes? Subido Nunca lo tuvimos, ¿no? ¿Aquí lo metió en el asesor? Claro Claro Pero Toby no dijo suban Sí Yo creo que Toby no va a hacerse cargo No ¿Cuándo? Está filmado Está filmado cuando dice que hay que ir arriba Mira Toby, he cambiado esa Se puso fija Ahí dice Santiago, así que sigamos ahí Estamos por la calle ¿No? Todavía seguimos caminando Ya encontramos donde tenemos que ir Pero seguimos caminando Hace ya con 10 cuadras Ya tengo una revuelta Ya quiero comer Por lo menos 10 cuadras 15 habremos caminado Desde el avión hasta acá Hasta el micro este que nos va a llevar ¡Suscríbete al canal! Un saludo del Diego de Almagro Una horita de viaje más o menos Ya estamos Vancagua El hotel Diego de Almagro Y no hay mucho más que hacer que ir a dormir Y mañana Y mañana Bueno, prueba de sonido Todas las cosas Levantarse temprano Desayunar Los fotos Los fotas de buen helidratos Los fotas de benelgados Es un chineo Es una radio ¿Hola? ¿Quién habla? Diego de Almagro Dicen Dicen Era fan de Goyer Esa teatra con piranoía Tipo rey floca de papeles Era tirada esa de Maradona Solo él sabe esas El único que sabe esas con piranoía Todo el mundo sabe No gima mucho Que estamos en la 18 Ok No gima mi Mi otro boy No sé si es lo más moderno Pero como no dan la que dan esta cuadra ¿Y la 19? Yo voy de aquí No estamos al lado de ustedes ¿Por qué la 18 no está al lado de la 19? No está al lado de la 19 Y en aquel lado la empaque es esta Chicotá Era chico Me acuerdo fui a un hotel en San Nicolás Que estaba Susana Jiménez Y nos tocó la puerta y nos saludó Soy vos chicos Mi primo logró que la mina actuaba ahí Te hablo de año 77 Era este hotel Lo mismo Este mira todas las ventanas que tiene Pero es lo mismo Bueno esta ventana porque estamos en la esquina Por eso Te juro me recuerda muchísimo a eso Te juro me recuerda muchísimo a eso Lo mismo No 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 Salimos de paseo por Rancagua, por el desayuno, tranquilos, antes de la Prueba de Sonido. El Baquistán tiene problemas. Paseamos, salimos, vamos, comemos y todas esas cosas. Bueno, comernos porque ya desayunamos recién. Estamos buscando un adaptador porque en Chile el enchufe es distinto. Es como el nuestro viejo, no como el nuestro actual. Entonces hay que comprar adaptadores. Y con el show que hace, boludo. Hay que tener eso. Primer show del 2024. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué muy lento esto. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? 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 Primer Pro del Sonido del Año. Bueno, todo lo que hagamos hoy va a ser primero del año. Ya no hay un poco tiempo. Ya no hay un poco tiempo. Ahí está. Sí. 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 Sí, sí. 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 un poquito más de efecto 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 Un poquito más de efecto